Hace fuerza conmigo. Esa energía tiene que llegar, tiene que traspasar el televisor. Y que Argentina gane este partido. Sacaron la angustia Messi. Benedetto y la ilusión, Macherano como titular en la saga central esta noche. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Má, salgo. ¿A dónde vas? De la mina mía. Vas a tener que empezar a buscar trabajo, ¿cuchás? Sí. Pero... Che, chicos, me salió el laburo para el juez. El partido de Argentina-Perú. Ah, ven ahí, papá. Nada más increíble como la tele enferma a la gente. Sí, están perdidos. Están totalmente hipnotizados. Son como zombies, ¿viste? Sí. Igual a mí lo que me da miedo son las cámaras de seguridad. Sí. Nos están mirando todo el tiempo. Son como fantasmas. Son como fantasmas... ...esportivas. Bueno, che, hey. ¿Qué dijimos hoy? Que no la vamos a dar. Así que dale, arriba. Vamos. Arriba, dale. ¿Eh? Sabés que te quiero mucho, ¿no? Y hoy vamos a ir a ver el contraste. Vamos. Vamos. Vamos, eh. Vamos. Vamos con los machos. Vamos, eh. Vamos, eh. Vamos. Vamos, eh. Vamos, eh. Vamos, eh. Vamos, eh. . Hay que dar un mundo nuevo ¿Apagaron los celulares? Dale Apagalo La pongo en silencio Nos pueden espiar por ahí, Jonás Dámelo Dámelo que lo apago Esto del Instagram no va más Quiero hacer algo más real Las cámaras de seguridad, por ejemplo ¿Quién carajo les dio autorización para que nos filmen todo el tiempo? Se me ocurre una idea ¿Dónde están acá vos? No sé Dale Dale, güero Dale, chico, chico, dale Dale, dale, dale ¡Apaguen los pañeros! ¿Qué están haciendo? ¡Venga, para acá! ¡Apaguen los pañeros! 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 ¡Quírate quieto! ¡Quírate quieto! ¡Infala, rati! ¡Infala! ¡Ven a la ponte de la... ¡Ven a la ponte de la... ¡Rati! ¡Ven a la ponte de la... ¡Ven a la ponte de la... ¡Rati! ¡Mira lo que tengo acá! ¡Levanta la cabeza! ¡Sentate! ¡Arrodízate! ¡Dame tus documentos! ¡Dame tus documentos! ¡No tengo nada! ¡No tengo nada! ¿Cuántos años tenés? ¡Cuántos años tenés? ¡Cuántos años tenés? ¡No tengo nada! ¡Pare, que te mueva la cabeza yo! No tengo nada! ¡Pare! ¡Que te mueva la cabeza yo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Cállate! Che, escuchen, quiero hacer esto y necesito que me ayude. ¿Y? ¿Se hace o no se hace? Con hacerse se puede hacer, pero mejor laburo si pasa algo. ¿Abeliguaste algo? Sí, a ver, el formato no es un problema. Lo que tiene que ser es rápido. Tiene que ser rápido, corto y conciso para que no le den tiempo a lo del canal de cortarlo. Nada más. Ok, bueno. Vamos a hacerlo conciso, concreto y efectivo. ¿Sí? Vamos al punto. Y nadie va a dar la cara. Te vamos a cuidar. Quédate tranquilo. Tómalo como un desnudo. Cuidado. Nada más. ¿Y? Ok. Los amo. Los amo, chicos. Vamos a hacerla. Dale. Mientras se duermen con el brillo de la imagen. Yo. Casi 2. Hay cintas. Muy chicas. No, no. Hay cintas. otra vez con Nicota Mendy, Mercado, en la zona presiona Farfan, tiene que sacar la pelota Mercado, falta, sí señor, Argentina, el árbitro del partido, tiro libre, che Pelá, me dijeron que el móvil de producción te están llamando, ahora, ¿qué pasó? Dicen que hay interferencia con el sonido, que tenés que ir a hablar con Seba, bueno, pasame el término, que después se le mandó a ver, jugando contra Perú, hermano, dale, vigilada, sí, 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 andale, son liberadas chicos, dale, dale, tenés que meterlo en ese equipo de ahí, prepará la imagen que yo ya vengo, dale, dale, es con mi patch, dale, 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 Habitantes de la TV, afuera está la verdad, mientras se duermen con el brillo de la imagen, les mienten, les chocan la risa, se ríen pero no hay gracias, no quieren egoístas sin energías ni fuerzas, dóciles los quieren, los magos no existen, el truco es romper voluntades, hay que crear un mundo nuevo, miremoslo en las caras, entendamos el sudor del otro, hagamos el amor, seamos la resistencia, la lucha, que en el futuro la televisión sea solo el recuerdo de un pasado estúpido en el que fueron manipulados de forma obscena, háganse un favor, apague una TV. Noticia, señoras y señoras, ¿qué pasó? mierda atras, atras pegado ¡Hijo de mi puta! ¡Guarda, son torturitas y tienen armas! ¡Fijate, se ve, se ve! ¡No, no se ve! ¡Se ve! ¡No, no se ve! ¡Está lleno de cable acá, boludo! ¡Es la pachera, fíjate! ¿Qué? ¿Qué? ¡La pachera, pelado! ¡La pachera, la pachera, la pachera! ¡Ahí se ve, se ve! ¡Sí, se ve, se ve, se ve! Dejá, dejá, anda buscar ayuda. Voy a llamar a la policía. ¡Dale, dale! ¿Dale? ¿La policía? No, no, no. Lo que pasa es que se lo at celle más zona up. De signos, terremotentes. ¿Qué hizo esas una solución? Claro, sí, sí. No importa, la verdad. ¡Se le robaron! ¡No, naturaleza! ¡Ahí, sí, jeju! ¡S lentamente la fuerza que también la hora cayó. y ya le conté a oficiales como le dije yo estaba ahí manejando las cosas estaba esperando a mi jefe Walter el pelado y cuando me quise dar cuenta entraron dos encapuchados con armas y de arrebato me ataron me pusieron asiento en la boca y me dijeron que no lo pudiste ver no 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 me habían dicho que si veía lo que hacían me mataban y nada después se fueron no sé que era bueno borrón como te va que decís bien todo bien todo bien todo bien tomándome clases pibe pibe que te pasa a ver no estaba pensando si me acordaba escuchame ya te dije ahora vas a firmar los papeles y te vas a ver a tu casa ¿estamos? tal ¿qué pasó? eso es lo que se preguntan todos los argentinos un hecho inédito a los 37 minutos del primer tiempo del partido entre Argentina y Perú aparecieron unos conejos enviando un mensaje que todavía no sabemos de dónde proviene un mensaje que habla de lo negativo de la televisión y de sus efectos por eso los hashtags basta de TV y conejos al ataque se han transformado en tendencia en las redes sociales estamos analizando el caso pero encontramos uno similar en la televisión norteamericana no puedo creer lo que pasó hoy ¿crees que te empachisqué? ¿sí? no sé si te despertas es un sueño ¿no? es un sueño no 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 es un sueño ¿y si cuando nos extingamos los zombies copan tierra? no, se va a acabar la electricidad y la gente va a tener que acostumbrarse a un mundo sin luz de noche que lindo un mundo de noche con negro pleno zarpado zarpado Despertarás en la noche Por los ruidos Y verás las noticias de los mismos Cambiarás la rutina si es preciso Pensarás en tu novia y ese chico Pero nunca Pero nunca Vas a saber la verdad Pero nunca Pero nunca Vas a saber la verdad Novia Novia